Aunque camine en el valle de sombra de muerte no le temo a nada Porque allí tu estas, porque allí tu estas Y aunque mi carga se sienta pesada yo siempre estaré caminando Porque conmigo vas, porque conmigo vas Y ahora puedo volver a reír, ahora puedo volver a soñar He aprendido que si es asunto a mi, nada me va a parar Cada vez que te siento, arrancas algo de mi Me llenas de una paz y no puedo comprender Te llevaste mi dolor, cuando abrazaste mi corazón Tengo la cicatriz, pero ya no duele Tengo la cicatriz, pero ya no duele Tengo la cicatriz, pero ya no duele No hay oscuridad que resista tu presencia Y nada importa más que estar a tus pies Y adorarte, y cantarte, y toda mi alma amarte Y ahora puedo volver a reír, ahora puedo volver a soñar He aprendido que si es asunto a mi, nada me faltará Cada vez que te siento, arrancas algo de mi Me llenas de una paz y no puedo comprender Te llevaste mi dolor, cuando abrazaste mi corazón Tengo la cicatriz, pero ya no duele Tengo la cicatriz, pero ya no duele Tengo la cicatriz, pero ya no duele En lo más oscuro de la noche Me acercaste y me alumbraste Rompiste las cadenas que ataban Mi alma me has hecho libre Cada vez que te siento, arrancas algo de mi Me llenas de una paz y no puedo comprender Te llevaste mi dolor, cuando abrazaste mi corazón Tengo la cicatriz, pero ya no duele Tengo la cicatriz, pero ya no duele Tengo la cicatriz, pero ya no duele